Contame qué te dice este tiempo, o sea, este momento. Uf, yo creo que son enciclopedias que se nos vienen encima, porque, por un lado, las viejas enciclopedias, los viejos paradigmas, yo digo que se cuartean con la cuarentena, la cuarentena los cuartea, ¿no? Total. Porque es como que se desmorona todo lo viejo, ¿viste? Vos hiciste una... como que tenés todo un pensamiento al respecto del taco, ¿viste? Y en tu libro que hablás del... ¿cómo es que decís? El taco rojo, ¿no? Los zapatos rojos son de puta. Los zapatos rojos son de puta. Y yo pensaba mucho que hay como muchas cosas que eran muy importantes en la vida y que hoy no tienen sentido. Total. No sé, pensaba en los zapatos de taco. Porque decía, bueno, me pasa con lo mío, con la moda. Es como que ya no podés volver a hacer la moda como la hacías, o pensarla como la pensabas. Sí, totalmente. Hoy la moda tiene otro sentido que vamos a descubrir cuál es. Porque tal cual era... Como que... Yo no digo que la vida va a pasar a ser ahora una vida en cuarentena. Pero creo que esta experiencia es inédita y nos va a dejar una enseñanza de por vida a todos. Totalmente. Yo pensaba, el otro día pusimos una frase en las redes, ¿qué estamos haciendo en la cuarentena, no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos estamos cuidando del virus? Sí. Pero en realidad, profundamente, yo creo que estamos haciendo un cambio cultural porque tiene que ver con la responsabilidad sobre sí mismo, ¿no? ¿Cómo reinventándose? Sí, también, totalmente, totalmente. Porque también va a pasar que va a haber, viste, horrible, pero que quizás haya un montón de gente que sigue sin trabajo, o haya gente que le disminuya el trabajo, o que su trabajo se transforme también, ¿no? Como esto que vos decías de la moda. Digamos, hacer moda como lo hacías, quizás ya no va a ser de esa manera, ¿no? Tal cual. Y sobre todo, digamos, porque uno cuando hace algo también lo hace para el mundo. Lo haces para vos mismo, pero lo haces para el mundo. Y si el mundo cambió, vamos a cambiar nosotros, y va a cambiar ese intercambio que hacemos con el mundo. Totalmente. Totalmente, ¿no? Fijate que esto también le está haciendo bien. Hay una frase de un amigo mío, mi amigo siempre decía, el mundo de vez en cuando necesita sacudirse las pulgas, ¿no? Y, bueno, creo que en este momento el mundo se está sacudiendo las pulgas. Y, nada, y creo también que esto también le está haciendo bien al planeta, porque viste que, nada, que hay mucha menos contaminación, ¿no? Ahora, contame un poco de este espacio creativo, no solamente el que haces vos en vivo, ¿no? Sino, ¿en qué te inspirás? ¿Cómo es tu proceso creativo? Eso me interesa, porque me parece que está bueno contarle a quienes nos están viendo, ¿no? ¿Cómo es un proceso creativo? ¿Cómo lo llevas adelante? Mirá, la verdad que lo cuento mucho en los vivos que estoy haciendo en el Instagram, y agradezco un montón el espacio a Instagram, y a toda la gente que lo ve. Es un espacio inédito para mí, y ahí lo que trato de hacer es justamente contar eso. Contar que a veces crear no es llegar con una idea, a veces es llegar con una intención para explorar esa idea, para equivocarse, y en ese proceso descubrir aquellas cosas que te sorprenden, y que de repente son puertas hacia otros, otras investigaciones o otros descubrimientos. Entonces trato de hacer eso, ¿viste? De repente cuando yo me pongo a trabajar, estoy muy atento al proyecto en el cual estoy interesado en hacer, pero todo el contexto que genero para hacer ese proyecto también me interesa. Ejemplo, a veces, no sé, te voy a decir una pavada, pero el pincel queda con un color muy bonito después de que lo usaste. Y entonces terminás haciendo una combinación que no es la que vos planteaste en el trabajo, sino que es la que te quedó en el pincel o en el frasquito de agua que estabas usando, o donde apoyaste el pincel, que te quedaron unas manchas. Entonces digo, abrir los ojos, salir de la idea lineal, y empezar a mirar el contexto, como participa también creativamente, activamente, de aquello que sucede. Sentir que no sos vos el que haces, sino que son un montón de artificios que se dan cuando vos intencionás algo y que empiezan a comportarse de una manera que te puede resultar atractiva, que te puede gustar. Entonces, lo que trato de transmitir a la gente que está en su casa, que tal vez se aburre, o que tal vez no tiene el blog para pintar, o los marcadores, es que como que tenés que soltar un poco las ideas de qué es crear, y andá al botiquín y fíjate que si hay agua oxigenada o que si hay mertiolate, y bueno, está bien, digamos, siempre digo, no van a usar todo el mertiolate, a ver si mañana alguien se corta en la casa y vos lo usaste para pintar. Pero bueno, con cierta discreción, no solo el cuerpo necesita alimentarse, sino que el alma también. Entonces, agarrá el mertiolate y con esa espadita que tiene empezá a hacer como dibujos de tinta, y seguramente lo que resulte no tenga que ver con una gran obra, sino con un momento que para vos fue importante. Totalmente. Y algo que decías, viste esta cosa de el color que te queda del pincel, que me parece que, digo, en otros procesos creativos, o sea, yo me considero una persona creativa y considero que paso también por momentos y procesos creativos de qué más hacer, qué más crear, es como esta cosa del color del pincel me dio la sensación de prestar atención, ¿no? Prestar atención a lo que pasa, a desestructurar un poco, ¿no? O sea, este ejemplito del pincel me parece que es estar prestando atención a lo que pasa a tu alrededor cuando te pones a crear y salir de la estructura y salir de la estructura, del color que está en la paleta en este caso, ¿no? Mirá, ahí hay una, una, ¿cómo se dice?, una espectadora que estaba diciendo cómo dialoga una acuarela. Y no sé si lo dice irónicamente o no, pero a mí me trae un recuerdo buenísimo y que me encanta contestarle también, ¿no? Porque tal vez lo hace desde una pregunta como verdaderamente curiosa. Cuando yo empecé a trabajar, trabajaba en una estampería de serigrafía textil. Y en las estamperías, digamos, tenés tarros de pintura que son grandes, son como baldes de pintura. Porque se usa para hacer telas y entonces no es lo mismo que el pomo, sino que eran tachos grandes. Yo pedí permiso para quedarme después de hora a trabajar porque quería hacer unos trabajos. En aquel momento quería participar de la Bienal de Arte Joven. Era joven y participé de una Bienal de Arte Joven con trabajos que hice en la estampería. Y me pasaba en un momento que cuando tenía todos los frascos ahí adelante, no sabía cuál usar. A veces como tener que elegir es más difícil que, viste, como digo, a veces tenés dos colores y son esos y bueno, como te digo, tenés el frajito del merteolate, vas y agarrás el merteolate y no te vas a estar preguntando con qué color combina, viste, porque es el único que tenés. Pero si tenés una caja de acuarelas o tenés como tenía yo, baldes con pinturas y rojo, azul y encima todos los colores que podés hacer mezclando colores, yo me puse a hablar con los tarros de pintura y más allá de la vergüenza que me da contarte que hablaba con tarros de pintura, lo que me resultaba práctico de esto que yo hacía era que en el fondo lo que tenés que desarrollar es como un vínculo con las cosas, una comunicación con las cosas y que sea como sea, sea una ficción, sea, digamos, sea fantasía o sea realidad, mientras a vos te sirva para que esa gestión te pueda encontrar a vos sorprendiéndote, te pueda encontrar a vos descubriendo también algo que tal vez vos no sabías y en realidad está porque ¿qué importa si hablaste? Digamos, si me habló el rojo, yo les hablaba y les decía bueno, a ver, ¿cuál de ustedes quieren que use? Porque no sé cuál agarrar. No sé, ¿será que en aquel momento estudiaba arte dramático, actuación, entonces, digo, hablar con los colores era como poner en escena un cierto drama y nunca entendí bien por qué lo hacía, pero hoy me doy cuenta que en realidad para crear lo que más importa es que vos te lo creas, que vos creas en eso que vas a crear y para creer no tenés más que entregarte porque, digo, si yo, digamos, me pongo a crear y tengo acá el diablito del juicio que me dice no, porque vos no dibujás bien y ese diablito que sabe, o mejor dicho, yo mismo que soy el que me estoy diciendo eso, si no dibujo bien, ¿quién soy para calificar mi propio dibujo? Bueno, está bien porque tal dibuja bien porque representa muy bien la figura humana, si hay un montón de dibujantes que no saben tal vez representar la realidad y representan otras cosas inconscientes y son magníficas y son aplaudidos por el mundo, si hay artistas como Rotko que no hacen figuras sino que trabajan sobre climas de color y de geometría, bueno, es como que pienso mucho que lo mejor que te puede pasar es tener adentro un amigo para crear, que ese amigo podés ser vos mismo alentándote, diciéndote cosas buenas y que seguramente de todo lo que hagas al final vos mismo vas a encontrar un camino que no es el camino bueno o el malo, es el camino que te sirve a vos, viste que hoy no podés ir a los museos, hoy a los museos vas digitalmente, hoy el arte está en tu casa, bueno, usa esa metáfora, hoy el artista sos vos, hoy cada uno es creador y cada uno lo que tiene para crear es un momento especial, pero no un momento especial porque me aplauden todos, es un momento especial porque me puse una música que me gusta, porque me senté en ese lugar en donde da la luz, me puse ese velador, generé ese clima, me traje esa galletita que me gusta con el café con leche, bueno, ahí, ahí, quedate ahí, creá, creá esa experiencia, creá ese pequeño momento, si vivís con alguien, tal vez eso que hayas creado lo uses para después agasajarlo a quien vivís y seguro que va a tener todo, digamos, empieza a tener otro sentido porque dejaste de pensar como te dijeron que tenías que pensar el arte y la creación y lo empezaste a usar para vos. Totalmente, aquí es interesante lo que decís, me encanta, me encanta y me encanta esto que hablabas con los tarros de pintura porque también hablar o hablarse a sí mismo en voz alta o en voz baja tiene que ver con un proceso de pensamiento, es como ir al psicólogo, como que hablás y te vas dando cuenta de un montón de cosas y vas desarticulando y rearmando, que es un poco esto que decimos en alabada siempre que tiene que ver con desafiar creencias profundas, el proceso creativo también requiere desafiar creencias profundas y de creer. Estás usando todo el tiempo la misma palabra, creencias, creer, crear, exacto, es como es como si en esta en esta época esa palabra tiene un sentido especial porque como dijimos al principio vamos a tener que crear un nuevo mundo y no porque todo lo que existió nos sirva más sino porque al haber cambiado nuestras creencias y nuestros valores viste, hoy darle un abrazo a alguien vale 10 veces más que hace una semana y el dólar y la bolsa valen menos en qué momento nos imaginamos que un abrazo iba a valer más la gente apenas aprende a tocarse y hoy un abrazo tal vez es el sueño de muchos de nosotros vamos a ver vamos a ver